Hola a todos y todas, estamos aquí con Roberto Buret, hola Roberto, Roberto es el coordinador del House of Science de nuestro proyecto STEMM2 y estamos aquí conversando de manera muy informal y amena para hablar un poco de este año, del 2014. Así que yo le preguntaré a Roberto, en primera instancia, qué es lo que piensa del 2014. Bueno, el 2014 en el House of Science fue un año bastante activo, mucha juventud, muchos estudiantes buscando las tutorías de matemáticas, de química orgánica, sobre todo química orgánica, mucha, mucha actividad allí todo el tiempo, estudiantes buscando también los servicios del uso de las computadoras y el local, que se ha convertido en una especie de punto dulce para los estudiantes reunirse y estudiar por su cuenta y eso. Eso fue así el primer semestre del 2014, fue así durante el verano y durante este último semestre también. Sobre todo en la área de la matemática también, este 2014, los profesores, sobre todo en la clase de cálculo, han apretado un poco los tornillos en cuanto a la exigencia, el tipo de problema que están dando ahora. Antes eran unos problemas más bien generales, ejemplitos de, por ejemplo, el vuelo de un cohete y no sé qué. Pero ahora el profesor Arencivia está trayendo unos problemas un poco más específicos, sobre todo en el campo de la medicina. Y ya los problemas tienen que ver más bien con el volumen de sangre en una arteria, cuando el corazón está palpitando tantas palpitaciones por minuto y cosas por el estilo que son más típicos de lo que se podría encontrar un estudiante de medicina. Y claro, como hay que pensar más y hay que afilar un poco más el lápiz, por los estudiantes estén escandalizados. Y quizás eso tiene que ver con la razón de que vienen buscando más tutoría. Y si te pregunto, por ejemplo, ¿cuál en 2014 qué cualidades le diste a los estudiantes y qué viceversa característica menos positiva le diste también? Bueno, siguen los mismos problemitas de siempre. Hay muchos estudiantes sorpresivamente llegando a la universidad con muchas lagunas de cosas de álgebra y aritmética. Dicho estas fracciones, por ejemplo, que ya deberían saber cuando llegan a la universidad y llegan con muchas lagunas en eso que hay que reforzarles. Y en eso pues no ha habido mucho cambio. Cambio en cuanto al número de estudiantes, eso sí, han sido más. En el 86, la clase de cálculo eran seis estudiantes. Ahora hay que tener dos secciones. O sea que en ese sentido pues ha sido una mejoría en cuanto a la cantidad. Siempre hay estudiantes brillantes, sobresalientes que llegan prácticamente sabiendo y no hay que explicarles tanta cosa. Y esos han sido unos cuantos más que anteriormente. O sea que yo diría que sí que ha habido una mejoría en términos generales en cuanto a la calidad y la cantidad de los estudiantes. ¿Y las actitudes de los estudiantes son positivas, maduras? ¿Cómo las encuentran? Otra vez lo mismo. Hay cierta inmadurez. No olvidemos que estamos bregando con muchachitos de 18, 19, 20 años, que a veces pues vienen de hogares un poco mimados y pretenden que se les den las cosas masticadas. Pero hay muchos maduritos también que tú pensarías que tienen 25, 26 cuando te sorprende que tienen nada más que 20. ¿Y del miedo a la matemática los tienen? Eso es general. Yo creo que eso es general no solamente de los estudiantes de Sagrado, yo creo que es el estudiante general de los estudiantes en todas partes del mundo y la población en general. Mucha gente, nada más que mencionar matemáticas, seguidas salen corriendo. Eso yo creo que es un mal. ¿Y qué tú le dices a los estudiantes para que se les vaya ese miedo a la matemática? Yo les digo siempre que la matemática es el gimnasio de la mente, que es donde la mente se lleva a hacerse fuerte, hacerse hábil y que eso le va a servir para todo lo que vayan a hacer en su vida. Con la excepción de enamorarse, claro, ahí la mente se va de vacación. Pero cualquier otra cosa, sea cocinar, sea componer algo que se ha dañado, sea escribir una carta, sea una asignación de la clase de inglés. Si han estado entrenando su mente en el ejercicio de la matemática, todo eso se les va a hacer más fácil porque van a poder pensar de una manera más organizada y más clara. Ese es mi tema de todos los días allí. Sí, estudiantes de otra materia que no entienden por qué tienen que estudiar este cálculo. Bueno, porque eso te hace más inteligente. Y las escuelas de medicina quieren que tú hayas cogido cálculo para saber si tú sabes pensar. Excelente. Mira, Roberto, tú eres una persona que ha hecho tantas cosas en la vida, también piloto, ¿verdad? Sí. Matemático, estudiante. Entendedor, mecánico. Mucho mecánico, amante de bicicleta, de motora, etc. ¿verdad? Así que... Mecánico de bicicleta, a través de cuatro años, a 14 pesos la hora. Mira, ¿y qué tú quieres decirnos sobre el 2014 en general ahora, saliendo un poco fuera del ambiente? Bueno, el 2014 en el ambiente mundial y en Puerto Rico en específico, yo lo veo mal. Yo lo veo mal. No me siento bien. Y a la gente que está tan esperanzado para el 2015, yo le digo, mira, si te gustó el 2014, el 2015 te va a encantar. Yo creo que el mundo va por malos caminos. Y por eso otra vez vuelvo al énfasis que le estoy haciendo a esta juventud en jamaquearlo, que despierten y aprendan a pensar. Por eso estudio en matemática, específicamente matemática, para que aprendan a pensar de una manera organizada y lógica, porque tenemos unos problemas bien serios. La economía, esto no es un secreto para nadie. El 2014 ha sido fatal en la economía en toda parte del mundo. Y se va a poner peor, porque cada vez hay más gente con menos educación exigiendo más recursos. El árbol no da fruta para tanto. Entonces, para resolver estos problemas, para buscar ideas nuevas y eso, necesitamos gente que sepan pensar. Yo no veo el futuro brillante. Yo veo problemas serios. Yo veo problemas serios. La bioesfera, donde vivimos en este planeta, el medio ambiente, se está deteriorando de una forma alarmante, a paso acelerado. Y en nuestras universidades, en particular en esta, en Sagrado, y con nuestro proyecto, ¿qué podemos hacer nosotros, incluso para darle a los muchachos un mensaje positivo? Estimular, primero que nada, hacerles ver lo que está pasando. Porque muchos no saben que hay estos problemas. que se enteren de que hay estos problemas, que son muy serios. Y segundo, pues tratar de estimularlos, a que estudien la ciencia. Porque si hay solución para este problema, es la ciencia. Que se estimulen a que quieran saber más de la química, por qué la atmósfera se está afectando de la manera que se está afectando y está calentando el planeta. Por eso es química. El planeta se está afectando porque la atmósfera está recibiendo más sustancias químicas que no deben estar ahí, específicamente el CO2 y el metano, que es una cosa alarmante. Pues eso es química, pues que estudien matemáticas, estudien química, estudien física. Para, quizás, de uno de esos estudiantes, sea de esta universidad o de la que sea, salgan equipos de gente que piensen en cómo resolver estos problemas que son de una urgencia muy grande en el mundo en que venimos. Mire, Roberto, y yo tenía como una pregunta, porque la hice a todos mis estudiantes, claro, a ti no te di el tiempo para prepararte. Pero, pensando de nuevo en este 2014, que a mí me parece que es un año interesante, porque coincide el 100 aniversario de la Primera Guerra Mundial, el 25 aniversario del derrumbe del Muro de Berlín y el 25 aniversario de la web. Y el 111 aniversario del primer vuelo, del primer avión. Mañana se cumplen 111. Y si tú quisieras hacer como un puente entre estas cosas, ¿qué dirías? ¿Qué te parece? Bueno, diría que la tecnología ha cambiado muchísimo, pero los problemas siguen más o menos lo mismo. Hace 100 años, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, los aviones parecían pájaros. Eran unas maquinitas frágiles, de palito y tela, con unos motorcitos débiles que escasamente podían encalear al piloto que lo volaba. Y hoy en día, pues, había un supersónico que lanzan misiles desde altura de no se ve. O sea, que la tecnología da unos saltos cuánticos, deslumbrantes. Pero los problemas de la avaricia, del odio, del discrimen, sí, han mejorado un poco. Pero no han dado los saltos cuánticos que ha dado la tecnología. Y es algo, tiene un poco que ver con lo que decía Einstein, de que él temía que la tecnología se le fuera de la mano a la humanidad y llegáramos a un punto donde tuviéramos una sociedad de idiotas manejando alta tecnología. Si uno sale por ahí a cenar en los restaurantes, a veces ve pareja, donde tú piensas que son dos novios, pero cada cual está mirando su celular e ignorando al que tiene enfrente. Eso es un problema típico en toda la familia. Como dice Sherry Torko, connected but alone. Connected but alone, exacto. Y, pero nuevamente, es estudiando y es leyendo y es aprendiendo de todas estas cosas, uno primero se da cuenta del problema y, segundo, pues con una base de conocimiento universal, que es otra cosa que yo le recuerdo a los muchachos. A mí vienen los muchachos con sus problemas de matemática. Y a veces muchos se sorprenden que terminamos la sesión hablando de historia. Y hay una conexión muy directa entre las dos cosas. Los problemas que tenemos, si vamos a ver, son de carácter humano, porque son problemas que los hemos causado los humanos. Y si los vamos a resolver, los vamos a resolver los humanos. Y, pues, para entender a los humanos tenemos que entender la humanidad. Y hay que tener un cierto conocimiento básico de la historia, de dónde venimos, por qué somos, quiénes somos, y cómo llegamos a ser quienes somos y cómo llegamos a aprender lo que sabemos. Y están en una universidad, sí, están estudiando premédica y quieren ser médicos. ¿Y por qué tengo que estudiar poesía? Pues, mire, sí, tiene que estudiar poesía, sí. Porque en una universidad se supone que usted viene a aprender un poquito de todo. Por eso se llama universidad, viene a adquirir un conocimiento universal. Y sí, va a estudiar medicina y tiene que saber mucho de biología y de química y esas cosas, sí. Pero tiene que saber su poquito de historia y de arte y de literatura también, porque eso lo hace más humano. Y aunque es un médico que tiene que saber de su química orgánica y todo eso también, también tiene que no perder de vista que está bregando con un ser humano, que tiene problemas humanos. Y necesita saberse un poco de literatura y de arte también para comprender más la humanidad. Claro, muy bien. Está muy bien. Gracias, Roberto. Muchas gracias a usted. Y seguimos con esta pequeña serie de entrevistas. Así que la vamos a publicar en nuestro portal, stemmed.cedrado.edu. Y... Feliz Navidad. Feliz Navidad.